Cámara de acción Miren ustedes lo que tengo por acá en mis manos Hoy les quiero presentar, antes de que empiece la cosa con el video Lo que me trajo aquí con ustedes, les quiero presentar Este bonito afiche de publicidad del cine mexicano Aquellos tiempos del Cine de oro mexicano, imagínense Usted a quien tengo por acá, bueno ni hace falta La presentación, aquí está, miren Él es Don Mario Almada Las mejores películas de él, de esos tiempos Me acuerdo que yo iba a verlas allá Llegaba un señor en un carro En un auto, en una camioneta Les hizo los mexicanos, ponían Un proyector y una manta por allá a lo lejos La ponían y se podían ver esta clase De películas ustedes, ahí las miraba Uno se sentaba en el suelo donde sea Pero era feliz viendo esas películas en aquellos tiempos Que ni del año me acuerdo, no es tantos Pero más o menos, algo bonito Que tiene esta película Bueno en realidad toda es bonita, toda Pero La maldad que le hace Mario Almada Al comandante aquí y le deja una granada Entre sus manos y le dice Ahí te dejo esta granada entre tus manos Ahí tú si quieres volar Y le dices al comandante Que en Durango me voy a dejar aquí Ahí termina la película Empiezan a cantar los Tigres del Norte Por cierto que es interpretada la canción Por los Tigres del Norte Actuación especial por ahí también Bueno, en fin, les quería presentar esto Porque es parte de mi colección de afiches De películas mexicanas que tengo Este es uno Que tan valioso No se los puedo decir Pero al menos a mí me gusta bastante Porque pues es parte de mi historia Parte de aquellos tiempos bonitos De nuestra querida Guatemala Y es que el cine mexicano Influyó bastante por Pues por acá Por todos nuestros lados Y por aquí Me vería mucho la cara Es esta luz que tengo acá ¿No se ve? Ahí Bueno De todos modos Bueno A lo que vine con este video Ahora es que me trae Así como quien dice Algo molesto Una cosa que me acaban de decir ahí Me dijo alguien Y mire usted Como que este año va a ser solo de quejas Y así Fernando va a pasar quejándose Todo el santo año No hombre Bueno de repente que sí Porque tantas cosas que tengo que decir Estoy así mire Bueno ya empezó Ya casi empieza el calor aquí en Guatemala También en mi lugarcito Pero Y es que Hay un amigo por ahí Que decía Fernando Deja de andar hablando Tan mal de los billetes de Guatemala Si no sabes Pues no te metas a hablar de ellos Si Hace Ayer Todavía vi el La El mensaje en YouTube Total que Imagina usted Se les hace un favor De hablar bien del dinero Y viene otro jodido Por ahí dice Deja de andar hablando mal No hombre Yo en ningún momento He hablado mal de los billetes De mi querido país De la eterna primavera No Exeterna primavera Guatemala Exeterna Oye Ya no es eterna Y es que no lo digo de mala Así como que de mala fe Sino que La eterna primavera Era antes Cuando había muchas selvas Muchos bosques Pero ya se los han llevado Para saber para dónde En fin Mire pues Lo que voy a agarrar A que esperen un cachito ¿Qué pasó Emerson? Allá está Emerson comiendo Puros frijoles En la casa no deben faltar frijoles Bueno Volteados por el momento Pero ahí están los frijoles El video En el video aquel El asunto era por lo que el amigo Estaba peleando Era porque Yo el otro día Yo tengo un video por ahí De los que ustedes han visto Cuando yo hablo acerca Los billetes De la preferencia Que puede tener uno Con ciertos billetes Y yo hablaba De por ejemplo Mire pues Le voy a explicar Cómo estaba la agarrada En ese billete A usted Para que no se me confunda Yo presentaba Más o menos Un billete Como este Pero también presentaba Este billete Todo podrido Mire Entonces Yo preguntaba Uy Dios Espérate Emerson Me vas a molestar La ficha De Mario Almada Pues yo El asunto es que yo Yo preguntaba ¿Verdad Emerson? Yo ¿Qué haces ahí Emerson? Ah ¿Quieres participar del video? Espérate Te voy a tomar ahí Pues ahí está Mire Ya aprendió a comer Frijoles Este Pues el asunto Aquí radica En que Ala ¿Cómo me queda Esto hombre? Espérame Déjenme Tiempecito Que esto Vamos a dejar aquí Ahí está El asunto es que El asunto Es que Yo les preguntaba A algunos amigos Amigos Díganmelo ahí En casito Ustedes Sinceramente ¿Qué billete Prefieren? Si este Que tengo aquí Que está hermoso Mire como que Como recién sacado Del comal Oiga usted Mire Truena este billete O Este billete Todo Imagina usted Este billete Es un gran dolor De cabeza Definitivamente Para muchas personas Y es tan grande El dolor de cabeza Este billete Que ya casi Lo están sacando De circulación El año pasado Empezaron ya Como quien dice El billete Que va llegando Al Banco Guatemala Pues lo van Vesechando Y lo van Hasta que saquen El último Que no sé cuándo Se va a acabar Pero mire Míralo ahí Mire bien este billete Usted Uy Mire Entonces Ahí en casita Usted Vuelvo a preguntar Que billete Usted prefiere Prefiere este Que tengo aquí Emerson ¿Cuál te preferís? O este Que tengo ahí ¿Tené Emerson? ¿Tené? Aprendí a usar el dinero Este tené Este no Este no te lo doy Pues el asunto Está en que El amigo se molesta Bastante Y dice que yo Empiezo a hablar mal De los billetes De Guatemala No mi amigo Yo en ningún momento Estoy hablando mal De los billetes Yo simplemente Estoy diciendo Que ese billete Está ya todo Descontinuado Ese billete Ya definitivamente Hasta estorbas En la bolsa No quiero decir Que no valga Porque claro Bien puedes ir a la tienda Todavía y compras ¿Qué? Un huevo con él Compras este Que hay 10 quetzal Ahora en las tiendas Ustedes Compras este Pues un quetzal de pan Te dan 3 panitos Por ese billete Todavía vale Pero con eso No te quiero decir Que en lo que es En el mundo numismático Que es de lo que hablamos Nosotros por acá Pues vale Pistales No hombre Definitivamente Mi amigo Ahí en Estados Unidos Este ¿Cómo se llama aquel? Magañón Creo que es el apellido Hablamos el otro día Cerca de decir Si vale o no vale Tanto un billete Pero la conclusión Que llegamos En que bueno Que le decimos Al que nos pregunta Le decimos una verdad O una mentira El problema es que Yo le digo Mira Si yo le digo Que el ex billete A este cuate Emerson Si este Si al cuate Esta luz Ah pues este No le puedo decir A la gente Mira tu billete Y te vale un millón No soy mentiroso Pues el asunto Está decir Que el amigo Está enojado Está bastante enojado Dice que yo ando Hablando mal De los billetes De Guatemala Dice que me va a demandar Dice Ay la imagínese usted Dice que va a llevar esto A la corte suprema De justicia mundial En donde Fernando Está faltándole A respeto Al billete De Guatemala Oiga mi amigo Pero si yo también Soy de aquí Yo no hablo mal De los billetes Yo simplemente digo Que Este está bien chulo Mire usted Claro que también Hay personas Que se dedican A coleccionar Este ¿Cómo se llama? A coleccionar billetes Eh Eh Viejos En gusto Se rompen géneros Lo importante Para mi Es que el billete Cuente una historia No sé que historia Pero pues Cada cosa Cada artículo Que yo tengo acá En todo este lado Acá Aquí Todo Cuenta Una historia Y me sigo viendo Blanca la cara ¿Qué hago aquí? Tapo esta luz Aquí Dios Ya sudé Es el enojo Emerson ¿Dónde está la jeringa? Me voy a poner inyección Para que me quite este enojo Uela Miren esto Miren esta jeringa Emerson Esta jeringa Es para inyectar caballos Miren ustedes Que grandota Esta cosa Ya Bueno espero que me baje El enojo con esto Porque Porque estoy enojado Bastante Usted Miren que Un mismo guatemalteco Me dice todo eso El mensaje No se los dejo Por cierto Porque definitivamente Bueno no sé No sé si quedó ahí En youtube Pero Ay dios Un mismo guatemalteco Uno le jala las patas Cuando uno quiere Pues hasta aquí Hemos llegado con este video Y ya no tenemos más que hablar Usted Bueno lo que si le puedo decir Al amigo por ahí Es que para empezar No sé es monedita de oro Para caerle bien A todo el mundo En fin No hombre Mira no No te enojes tanto Hay que reír a la vida Hombre Sé feliz Definitivamente Para eso estamos Por acá Y es muy cierto Que les digo a ustedes Que sus opiniones Son muy importantes Para mí Y que usted está ahí Detrás de la pantalla Para que vean mis videos Así que amigos Ya los tengo que dejar Ya vamos a ver Que hacemos Y no No hay pena No estoy enojado Hombre No tomen tan así Tan Pero Pero si Me doy cuenta De que hay muchas Muchas personas Que se dedican a eso De que A querer hacer De menos a otra persona O Que quieren sacar Con esos insultos Definitivamente Y Bueno Seguiremos por acá Mientras usted así me lo permita Que más les puedo decir Ah miren Aquí tengo otro Antes de irme Les voy a presentar Otro afiche Que es este Mire usted La jaula de oro Se acuerda usted De la jaula de oro Ahí está También están Fernando Almada Mario Almada Y esta no sé quién es Esta quién es Es este Carmen del Valle Creo que se llama Cinematografía Tamaulipas Ahí en México Es para todas aquellas Personas que Ay que me entro por acá Ustedes saben que esta Película es de aquellas Que Que relata La historia De una familia Que se va para Estados Unidos Allá Y que los niños Empiezan a aprender Las cosas de los De allá Y las costumbres Y después que ya no Quieren regresar a México En fin La película está Bastante bonita Esto es para todas Aquellas personas Que les gusta Las películas del cine De oro mexicano Amigos ya los tengo Que dejar Saludos muy especiales A todos ustedes Y gracias por comentarme A todos que me hacen El favor de darme Buenos comentarios Muchas gracias Y al que me hace Favor de comentarme mal Pues este Pues gracias también Y saben por qué Gracias porque Si no me dice Hoy estaba pensando De qué hablo en el video Vamos a ver De qué hablamos en el video Hablamos de esto Hablamos del otro No hombre Que sale esta queja Por acá Ya están Este año Vamos a ver Si la llevamos así Como quien dice Tenemos muchas cosas De qué hablar No hacer solo quejas Pero de repente Sale algo por ahí Y pues las echamos Así De este modo Pues también Comparto con ustedes Y echamos la tarde Echamos un ratito A perder De repente Que nos guste Nos divierta Toda esta clase Comentarios Que nos salgan También Adiós Su amigo Fernando Rellana En la cápsula Del tiempo Nuestros billetes Son muy hermosos Mire y más Este fardo Que tengo por aquí Mire que chulo Usted Año 1998 Cuesta encontrarlo Ya así En esta condición Adiós Ya Adiós Adiós Nada Tiene frijoles Ahí todavía Miren A este Le encantan Los frijoles Adiós Ya pesas bastante Que barbaridad Yo tengo Gran calor Adiós Adiós